Música 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 Gracias. 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 Y a la hora, un ángel derribado por el amor, suelta su negra cabellera y su cintura, es un junco doblado por el viento. Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par. Miguel Oscar Menasa, el poeta del tango, tiene la virtud de reunir estas artes con la fuerza y originalidad que caracterizan su extensa y variada obra artística. Virginia Valdominos, el ángel ritano, psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora, se inició en el baile flamenco desde niña y fue perfeccionando su arte en la medida en que fue atravesada por la poesía. Los acordes de la guitarra no podían faltar. Y ahí tenemos a Antonio Amaya rascando el aire con sus acordes. Una conversación entre la poesía y el baile. Un amor imposible que se hace realidad sobre las tablas. Les dejo ahora para que lo disfruten con el espectáculo, con los artistas. Disfruten con los artistas. Disfruten con los artistas. Vamos a comenzar. Un amor imposible que se hace realidad sobre las tablas. Un amor imposible que se hace realidad sobre las tablas. Un amor imposible que se hace realidad sobre las tablas. ¡Oh, yeah! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a interpretar Soy del Cantor Soy del Cantor, le dije sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí El infinito fuego debe ser apagado El inquietante deseo debe morir ¡Vivir! Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos levemente en el abismo Pegar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Aunque en verdad nadie lo quiera ¡Vivir! 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 Un día se me ocurrió acompañarnos de compras Fue terrible Fuimos a comprar un vestido Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña solo tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza Y un poblado diferente ¡Te lo esperaría, hijo! Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Que a mi niña regaló Mirar lo dijo la niña Y mirar lo dejó Y el ángel se fue contento Y al irse lo saludó La niña y el ojo Comenzamos a correr A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido El vestido era tan bello El vestido era tan bello Que la niña renuncia Y yo me puse a cantar Como un loco de alegría Y así bailando Y cantando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Y jamás volveremos Llegó Llegó La niña Llegó 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 El jugado de más Habrá algún jugador en la sala Le prometí a mi mujer Regrecié hasta la muerte Una noche y el recuerdo Jugándole a la canción Llegó la suerte en el hit Si pudiera averigarte De tanto compromiso De amarme con locura No suerte, nada bien Si pudiera averigarte De tanto compromiso De amarme con locura No suerte, nada bien Y para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuanto no es el salido Y para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuanto no es el salido Acá ven Juega nueve Llamarla Llamarla ¡Para la muerte! Pero dije ¡Con rabia! Yo yo soy fiel a mi mujer Juega nueve Juega nueve Jamarla Llamarla ¡Para la muerte! Juega nueve Pero dije ¡Con rabia! ¡Lle soy fiel a mi mujer! La muerte rechazada, por mi visión no la vale Besó mi frente y lindo, serás un perdedor La muerte rechazada, por mi visión no la vale Besó mi frente y lindo, serás un perdedor Si pudiera desligarte, de tanto compromiso De amarme con locura, tu suerte de la vida Si pudiera desligarte, de tanto compromiso Si pudiera desligarte, de tanto compromiso De amarme con locura, tu suerte de la vida ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Quieren los manos de oro? ¿Sí? ¿Te quieren? ¿Eso de quién? No. ¿Escuchemos? ¿Pero no se le da cuenta? No, no. No puedo. Me da cuenta. Va una mujer al médico y le dice, estoy muy preocupada porque mi marido está enfermo y ya lo he llevado a dos o tres médicos y no coinciden en el diagnóstico. Algunos dicen que tiene SIDA y otros dicen que tiene Alzheimer. Entonces el médico le dice, la solución es muy sencilla. Usted va con él, lo abandona en un parque. Si no vuelve, Alzheimer. Y si vuelve, no se acueste con él. ¡Venga, mi niña, que vamos! 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 ¡Cuidado! Donde descansan los muertos para que tengan sus fiestas Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo y ves a la niña que te acompaña y canta. Entreciera los ojos y salta sobre la pierna. ¿Qué estás jodeando como es? ¿Qué estás jodeando como es? ¡Habrá y mirá la primera! En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena. Y la muerte se aleja y la nueva vida viene. ¡Habrá y mirá la primera! ¡Habrá y mirá la primera! Todo su cuerpo y su familia remblando al viento. ¡Cuál amor, mi niña, su cuerpo y su cabeza! Todo su cuerpo y su familia remblando al viento. ¡Gracias! 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 Voy a cantar una canción que escribí cuando mi mujer por favor cuando mi mujer ¡Muchas gracias! No había que engañarme con un amigo la pobre no sabe lo que hacer entonces yo le hice esta canción para que ella la cantara y así se la van ¿Tenés la compañera? ¡Tenés la compañera! ¡Me agradece! ¡La venga! ¡Que me acompañe a cantar! ¡Gracias! 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 Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por el camino por el camino nunca ha visto y que nunca me ha contado tú me hiciste en comprender que engañarte era muy malo y la peor es vida niña que yo sé que comprendí el engaño el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión toda alma hasta cuando trabajaba el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión toda alma hasta cuando trabajaba y hoy que tan hembra me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan que yo le doy y que yo me la sentí que yo no, cualquier consep ¿Qué hacemos? No, fue París Fuego Rosario 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 No fue París, no fue Buenos Aires La que me dio nacer Por eso no me asusta el movimiento Doy el tango La brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plaza que se quiebra al compás El hombre que murió a la mañana siguiente Por haberla bailado La percanta aburrida Está bailando un tato de jazz ¿Quién saque el sol es sola? ¡Hazela que es sola! ¡Amar la soledad! Soy del tango Los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional de cual tonto coloco le dan a la luna cuando en la fera yace la amada del portal una daga de miedo se clavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una verdadera error de cien amada la amada la amada y después soy del santo el amigo del alma que no llegue a las doce allí donde lo esperas que te date la justa cuando la justa duele y no comparte nunca contigo y también soy del tango el obrero que roba ventando en su trigo un poco de paz hoy anoche encerrada en mi carreta el farol de la esquina ya no quiere a la luna ya no quiere ya no quiere ya no quiere ya no quiere descanso un poquito cariño yo no quiere yo no lo tanto yo no lo tanto yo no lo tanto yo no lo tanto a no ahora viene una cosa muy suave yo no lo tanto una canción que yo le dediqué a la victoria cuando me existo en un bar de alcalá de Henares que a mi me costó bastante llegar y no venía, no llegaba, no venía el llamado empezó a mirar con sorna diciendo esto es tonto, esta pera es una mujer que no miente para que nadie dudara que había ido a trabajar empecé a escribir un buen se lo di cual se llama Mientras te espero en el bar Mientras te espero en el bar escribí algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar un poema melodioso que te arranque algunas lágrimas así no podrás dudar que mi deseo te ama y luego al verte llegar tal vez más tarde que nunca con esta inmune embestida saludando a todo el barrio y ahí me acaricié a estar subiendo por tus cinturas luego de ser tus labios tu cuello, tu cinturación y tuve el día, amor he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar que mi bailar me necesita un poema nervioso es que arranque algunas lágrimas así no podré estar que tu deseo que tu deseo me ama y luego al verte llegar tan es más tarde que nunca con esta inmune embestida saludando a todo el barrio y en la cariño y en la caricia tal subiendo por tu cintura subiendo por tu cintura luego rezaré tu relaño tu bello, tu sin razón y tu bello, tu sin razón y tu bello, mi amor te llegué a dar un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar me necesita ¡buena, mi línea, buena! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Gracias! ¡Badro ya! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Que esta noche vayará! ¡Deje que salga la luna! ¡Hasta y alba! ¡Y algo más! ¡Yo no quiero descansar! ¡Quiero ensalzar este paso! ¡Hasta mía! ¡Que cuando me cae bien! ¡Que no se entero vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mujer! ¡No me digas! ¡Que descansar me hace mal! ¡Que el paso del cual tú hablas! ¡Nunca se ha salido mal! ¡Nunca me ha salido mal! ¡Pero descansar no quiero! ¡Vamos! ¡Cuando me toca bailar! ¡Voy por la alma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y en la fiesta, mi querido! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Es por eso que esta noche bailaremos ¡Hasta la vida! ¡Aplausos! 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 Hubo días y noches. Hubo días y noches que no encontraba consuelo. Y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos Y de mi boca brotaban las palabras como catarata de fuego Esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente Una cosa muy chavecita para entrar en el final, ahora muy chavita Esa rosa que... Esa rosa que ves esparcidas a tu pato Son las rosas de mi amor que ya no caben en mis manos Pisa la tolerancia y así podrás sentir Que el mundo entero se abre para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Que así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas ¡La vida te lo da y te lo quita todo! ¡El mundo nos ve volando! ¡Pero es una ilusión! ¡Somos los títeres en las manos de un otoño cruel! ¡Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros! ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué felicidades! ¡Qué alegría! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Vuelve tu cara hacia la noche! ¡Que así nadie podrá descubrir nuestro amor! ¡Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra! ¡Pobre de mí gran alguno! ¡Cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Amante interno de la misma! ¡Desgarrador! ¡Silencio del poema! ¡O bruma desatada! ¡O soledad! ¡Y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría! ¡Gracias! 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 O Hangari Bird baru! ¡Gracias! 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 Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo!